La agrupación Perseverar es avanzar compuesta por 14 niños y niñas con diversidad funcional motora realizó un viaje de navegación al Glaciar Serrano y Balmaceda uno de los atractivos más importantes del Parque Nacional Bernardo Higgins Un total de 36 niños, niñas, padres y cuidadores pudieron disfrutar y conocer estos atractivos turísticos gracias a la existencia de un sendero en el sector accesible para sillas de rueda y andadores ortopédicos Contarles que nos adjudicamos un proyecto del FNDR 8% del gobierno regional y tiene como nombre turismo social, turismo accesible ¿En qué consiste? Consiste en un tour para conocer el Glaciar Serrano, el Glaciar Balmaceda y el Parque Bernardo Higgins Agradecer la oportunidad de venir a conocer estos lugares los niños lo pasaron increíble, las familias también, tuvimos muy buena convocatoria viajamos 36 personas niños, madres, padres y cuidadores y nada, aprovechar estas oportunidades que son muy poco común y seguir disfrutando muchísimas gracias gracias a este proyecto pudimos viajar al Glaciar Serrano del Parque Bernardo Higgins para nosotros es una gran oportunidad poder accedernos a este proyecto y poder tener esta oportunidad de poder viajar gracias al Turismo 21 de Mayo que es súper accesible para nosotros para nosotros como madres, cuidadoras y padres, hermanos, familia es súper importante tener estas pequeñas escapadas con nuestros hijos para así poder conocer nuestra región y también poder pasar un gran momento posteriormente se trasladaron a la estancia Perales donde almorzaron y pasearon en Bugui además se les entregó un presente a cada niño que participó la agrupación Perseverar es avanzar busca generar turismo accesible educar y visibilizar la discapacidad, la inclusión y la diversidad este viaje es un ejemplo de cómo la inclusión y la accesibilidad pueden permitir que todas las personas puedan disfrutar de las mismas oportunidades y experiencias la iniciativa ha sido valorada por la comunidad que ha destacado la importancia de crear espacios y actividades inclusivas para todas las personas y mi experiencia con este tour ha sido algo algo memorable bastante emocionante también porque la el paseo que he tenido me ha parecido bastante emocionante porque ha habido bastante que admirar la atención en el en el barco también es buena bastante cordiales los asistentes, los trabajadores y me parece que que le den estas oportunidades a chicos con discapacidades es algo bastante bastante noble ya que me parece que ellos así pueden conocer y experimentar pueden llevarse experiencias bastante bonitas memorables me parece bastante me parece bastante especial que hagan esto nosotros pertenecemos a la agrupación y bueno estamos aquí viviendo una experiencia maravillosa agradecida de la directiva y de todo el equipo que ha logrado a través de este proyecto brindarnos la oportunidad de conocer y admirar nuestro paisaje, nuestro entorno con nuestros hijos que lamentablemente son pocos lamentablemente son pocas las oportunidades que tenemos en todos los sentidos tanto económicos como de también de poder ser inclusivo este tipo de actividades hoy lo estamos viviendo, estamos felices, ha sido una gran aventura, una gran hazaña y ojalá se sigan repitiendo este tipo de actividades así que muchas gracias a todos por todo el apoyo porque también el 21 de mayo se ha portado increíble con nosotros nos ha acompañado, nos ha apoyado y todos aquí estamos como una familia y nos hemos ayudado entre todos ha sido una muy linda experiencia, muy felices de estar y esta experiencia me gustó bastante y estoy muy agradecido por poder hacerlo hoy día nos encontramos viajando con los niños de la agrupación Perseveral es avanzar y bueno, quiero que refiriera un poco a como digamos nosotros el tema del turismo inclusivo y la verdad es que hemos tenido hartos grupos de niños así con no sé, temas por ejemplo de movilidad reducida y la verdad es que como tripulación siempre nos hemos encontrado bien dispuestos a poder cooperar y ayudar en que la experiencia para los niños haya sido lo mejor y no solamente para los niños sino que para gente de distintas edades igual yo creo que hemos tenido la suerte de poder trabajar con gente de distintas edades no sé, gente que tiene silla de ruedas, gente no viviente y creo que lo estamos haciendo bien, siempre se puede mejorar obviamente tenemos la suerte también de que acá en el sendero que visitamos para ver el glaciar serrano hay una buena disposición para la gente que tiene movilidad reducida y en líneas generales yo creo que en temas de turismo en la región se está haciendo bien porque hace, no me acuerdo, creo que fue algo así como hace un año atrás llevaron a una persona que no podía caminar a hacer pase torres a mí me parece algo muy interesante y claro, algo en lo que se puede seguir trabajando para seguir, digamos, explotando lo que es el turismo de esta manera Posteriormente la agrupación Perseverar es Avanzar realizará una visita a Llanuras de Diana Esta iniciativa ha sido financiada con recursos del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena